Bien, la política europea, sin ninguna duda, es la política en la que estamos todos y tenemos que estar. Posiblemente no estaríamos hablando del desarrollo rural que tenemos en este momento si no hubiera existido. Nació hace, bueno, allá por los años 50. España se incorporó un poco más tarde, en el año 85, creo, 86 exactamente, a la política agraria comunitaria. Y sin duda era necesario, fue una idea fantástica. Hay cosas curiosas, ¿no? Cuando ves las fechas, como a la vez que se aprueba el Estatuto de Autonomía en Castilla y León, dos años después, de esta autonomía en la que la previsión, lógicamente, cuando nace una comunidad autónoma, es tener autonomía de mercados, autonomía de comercio, autonomía para regular la producción, para regular las inversiones en las industrias. Pues, al poco, dos años después, nos incorporamos al mercado europeo, nos incorporamos a esa política agraria común que decide, a nivel europeo, cuáles son los mercados, cómo se intervienen ellos, cómo se apoya a las industrias, qué tipo de cultivos tenemos que tener en cada sitio. Nos unimos. Y creo que fue un acierto. Sin duda la unión hace la fuerza, pero en este caso, la unión que hay en la Unión Europea es lo que ha permitido que sectores como el primario, en Castilla y León, hoy puedan estar en los mercados y se puedan mantener. No, por competitividad, no hubiéramos conseguido, por competitividad propia, estar en los mercados en los que estamos hoy. Y hay que reconocerlo. Para que os podáis hacer una idea. El 40% de la renta agraria viene de la PAC. Viene directamente financiado de la Comisión Europea. Si tuviéramos que estar cobrando un 40% más para vender productos, posiblemente no podíamos estar cultivando algunos cultivos de los que hoy tenemos y somos una amplia referencia. O estaríamos cobrando un 40% más al consumidor y al final, en este mercado globalizado, esos productos que sí se están produciendo en otros países, de otro modo, porque están más acondicionados o porque tienen otros niveles tecnológicos, se están produciendo a unos costes inferiores y, por lo tanto, sin duda estarían en nuestros mercados. Por lo tanto, el trabajar de una forma común, el ver las posibilidades de Europa como un todo, ha hecho, en buena medida, que hoy Castilla y León, desde el punto de vista agrario, sea lo que es. Pero no solo desde el punto de vista de la agricultura. Yo creo que el medio rural, el mundo rural, que es a lo que va vinculado la política agraria común, es más que el ámbito agrario, la agricultura o la ganadería. Es cierto que en el medio rural, yo venía viendo los datos, el total del PIB que aporta la agricultura y la ganadería a la economía de Castilla y León está en torno al 5%. Pero si lo centramos en el ámbito rural, la aportación de la agricultura y la ganadería al medio rural es de un 20%. Del total del PIB del medio rural, el 20% lo aporta la agricultura y la ganadería. Hay un porcentaje también muy elevado, superior, que lo aporta la industria agroalimentaria, y esto es muy importante, hay un porcentaje importante también de la industria forestal y también del sector servicios. El turismo es una de las líneas importantes. Por lo tanto, cuando hablamos de política europea y cuando hablamos de medio rural, no hay que hablar solo de agricultura y de ganadería. Es importante, y lo veremos. Pero no solo. Y creo que ahí está una de las claves del desarrollo rural. El hablar de todo lo que es la diversificación, en todas las posibilidades que tiene nuestro medio rural. Tenemos que creérnoslo. Y quizá esa sea la primera clave. Si no nos creemos lo que tenemos, si no nos creemos la capacidad que tenemos de generar actividad económica y de generar empleo en el medio rural, difícilmente conseguiremos que cada vez haya más población, que se revierta esa tendencia demográfica que tenemos en nuestros pueblos en este momento. Y tenemos posibilidades desde el ámbito turístico. Tenemos posibilidades desde el ámbito del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, del patrimonio natural. Tenemos posibilidades desde el punto de vista de la industria forestal. Tenemos posibilidades, desde luego, desde el mundo de la industria agroalimentaria. Y tenemos posibilidades desde el ámbito de la agricultura y de la ganadería. Pero tenemos posibilidades y somos capaces de trabajar conjuntamente, entre nosotros y alineados con las políticas europeas. A nadie se le ocurre que por muy bonita que sea una iglesia visigótica que las tenemos en un pueblo, alguien venga de Estonia, de Alemania, solo a ver esa iglesia. Sin embargo, si somos capaces de ofrecer la importancia que puede tener el visitar esa iglesia, además de hacer una excursión por un parque natural, de visitar una bodega, de visitar los viñedos, de visitar una empresa manufacturera de quesos, o ver a la vez hacer una ruta turística o estar en un paraje o en uno de los balnearios que tenemos en la comunidad autónoma. Por poner un ejemplo. Evidentemente lo que se está ofreciendo no es lo mismo. Visitarán la iglesia y generar actividad económica en la iglesia que de modo individual no vamos a conseguir. Bueno, pues todo eso lo tenemos en Castilla y León. Hace falta dar ese salto para actuar de forma coordinada. Igual que a nivel europeo han sido capaces de hacer y de generar una política común, en esta comunidad autónoma, y no solo, pero especialmente, tenemos un problema de individualismo y eso hay que reconocerlo. Tenemos que ser capaces de coordinarnos más, tenemos que ser capaces de actuar de una forma conjunta para generar las posibilidades de empleo y la actividad económica que tenemos, posibilidades de generar, pero solo si actuamos en colaboración y si somos capaces de ver ese potencial, de reconocer esa capacidad y de ponerla en valor, y sobre eso trabajar. Por lo tanto, es cierto que tenemos muchísimas posibilidades. Yo decía que el medio rural, si somos capaces de actuar conjuntamente y si somos capaces de tener claro el camino, va a tener, sin ninguna duda, más futuro que pasado. Porque el pasado viene precisamente del individualismo, prácticamente cultivábamos lo que consumíamos, los mercados estaban alrededor, eran mercados en nuestros municipios, en nuestros pueblos. Hoy la tecnología, la innovación, las comunicaciones, hacen que los mercados no sean esos. Si somos capaces de ponernos a ese nivel, si somos capaces de buscar esas sinergias y desde luego de incorporar innovación en el campo, seremos capaces de que el medio rural mire fuera de las fronteras, desde luego a mercados nacionales, a mercados internacionales, y que el medio rural sea la clave de la proyección internacional de Castilla y León. Solo en el medio rural se puede cultivar, solo en el medio rural están las viñas, solo en el medio rural se puede generar actividad económica vinculada a lo que no es deslocalizable. Y es verdad que en este momento el sector primario, este año especialmente, como consecuencia de la sequía, pero no nos vamos a engañar, es un año, el año que viene ocurrirá otra cosa y no podemos pararnos, porque este año hay sequía en ver el futuro y verlo con optimismo, porque creo que es importante verlo con optimismo. Pero no hay una conexión, y es necesaria esa conexión, entre el ámbito rural y la sociedad. Tenemos que ser capaces de transmitir la imagen positiva y las posibilidades que tiene el medio rural y de los apoyos que pueden llegar también de Europa. Pero no trabajar solo por los apoyos que pueden venir de Europa. Tenemos que ser capaces de estar en los mercados. En este momento, como decía, el 40% de la actividad, la financia, la política agraria común, 1.100 millones de euros cada año, vienen de Europa para el sector primario. Pero es que junto al sector primario tenemos una industria agroalimentaria que por interés económico le debe interesar más estar precisamente en el campo que fuera del campo. ¿Por qué? Porque se ahorra logística, se ahorra transporte. Ahora bien, tenemos que ser capaces de producir aquello que necesita la industria agroalimentaria y a su vez tenemos que ser capaces de producir aquello que demanda el mercado. Si tenemos las grandes galleteras en Palencia, pongo un ejemplo, y resulta que el cereal de las galleteras se trae de Alemania. Yo estoy encantada por los alemanes que están por aquí. Hay uno por ahí. De hecho hay uno por aquí. Pero realmente prefiero, siendo la comunidad con mayor extensión agraria, que el cereal para las galleteras sea el que se cultiva en el campo en Castilla y León. Pues hoy por hoy esa adaptación no se ha hecho. Venimos produciendo lo que tradicionalmente se producía. Pero tenemos capacidad de producir otras cosas, de producir aquello que demanda el mercado. Si es así, lógicamente la industria agroalimentaria estará posicionada allí donde está la materia prima. Tenemos capacidad para producir, fundamentalmente incorporando líneas de investigación, incorporando innovación, cultivos con más proteína para la alimentación del ganado. Somos una comunidad agrícola, somos una comunidad ganadera. Si el producto y la materia prima, la proteína, se cultiva en Castilla y León, nuestro vacuno, nuestro porcino, tendrá una calidad superior a la que tienen en otros países y seremos más competitivos, sobre todo porque lo producimos aquí. Y además dejaremos de tener un excedente de producción que por excedente y por no demandado en su totalidad hace que los precios bajen y que año tras año tengamos un problema para comercializar ese producto que hay que mandarlo fuera. Por lo tanto, tenemos un gran reto en adaptar lo que producimos a lo que en este momento demandan los mercados. Había un sabio que decía que no va a tener más futuro el más inteligente ni el que más capacidad económica tenga, sino quien más capacidad tenga de adaptarse a los cambios. Y es cierto, o nos adaptamos a los cambios o tendremos problemas para ocupar espacios en los mercados porque en este momento la política agraria común está en una encrucijada clarísima. Hay menos presupuesto derivado del Brexit y yo estoy convencida y creo que lo ha dicho antes el embajador de que la inteligencia de los británicos va a hacer que podamos seguir comercializando productos porque no van a dejar ni de beber vino de Castilla y León ni de consumir jamón y queso de Castilla y León entre otras cosas, ¿no? Pero es cierto que en la financiación de la Unión Europea son muchos millones menos. Es decir, si hay menos dinero hay nuevos objetivos a los que hay que atender la seguridad europea vinculada a los ataques terroristas, atender a los refugiados que han producido las guerras en Siria, eso es mucho dinero lo que se necesita. si hay menos dinero lógicamente y la gran política europea la que más financiación se lleva es la política agraria común pues desde luego la tentación de la Comisión Europea es evidente y la han puesto encima de la mesa y está puesta encima de la mesa con unos ajustes muy importantes en la financiación para la política agraria común. no hablan todavía de porcentaje de reducción pero sí hablan de cinco opciones en las que te tienes que vincular a los mercados tienes que ser capaz de financiarte con tu propio trabajo y no vivir de las subvenciones. Por lo tanto cuanto antes nos adaptemos mucho mejor será. Pelearemos con uñas y dientes no cabe duda yo anoche a las doce y media de la noche llegaba de Bruselas a mi casa pero es cierto que hay estados que han evolucionado más que nosotros y lo vemos incluso ya no sólo en la política agraria y en la falta de unión en nuestro sector que es llamativa o en la necesidad del rejuvenecimiento que también es importante sino que lo vemos en temas fundamentales para el desarrollo rural y para la demografía y el futuro de nuestros pueblos. A nivel europeo el 90% de la superficie rural y en ese 90% de superficie vive un 50% de la 54% de la población. Bueno pues en España también el 90% de la superficie rural pero vive un 20% de la población. La financiación europea para desarrollo rural ha sido la misma para España que para otros países. En algún punto nos hemos equivocado al aplicar las políticas de desarrollo rural cuando a nivel europeo el 54% de la población vive en el medio rural y en España el 20% y en Castilla y León lo mismo. Por lo tanto iniciativas como las que financian los grupos de acción local. El pasado periodo de programación fueron 160 millones de euros los que tuvieron los grupos de acción local para incentivar el empleo e incentivar el desarrollo rural. mil millones al año que vienen directamente al campo para iniciativas para modernización para tecnificación para avances tecnológicos en el medio rural. Se está avanzando y es importante seguir en esa línea. Estamos viendo y empezando a hacer análisis ya de cómo las políticas agrarias inciden en la población porque el gran reto que tenemos en el Castilla y León lo decía Graciano en la presentación es la demografía es la población tenemos que ser capaces de hacer atractivo el medio rural porque es lo que tenemos como mecanismo de potenciar la actividad económica para que cada vez se incorporen más jóvenes y tenemos mecanismos estamos empezando a vincular y a hacer análisis como decía de cómo las inversiones la mecanización la tecnificación del medio rural produce actividad económica genera beneficios pero sobre todo hace atractivo el sector a los jóvenes y os voy a poner un dato el plan de regadíos de modernizaciones de nuevos regadíos de concentraciones parcelarias allí donde hay regadío modernizado se ahorra un 30% en agua se ahorra un 40% en combustible o sea hay ahorros tú produces y gastas menos evidentemente ganas más pero es que hay un 40% más de población y casi un 60% más de jóvenes incorporados es decir si se pone en los medios si se facilita y se hace atractivo la población va allí donde puede tener más rendimientos todos iremos donde podamos ganar lo mismo o más pero trabajar de una forma más sencilla tenemos que ser capaces de simplificar la tramitación administrativa pero sobre todo tenemos que creernos las posibilidades que tenemos en el campo y las posibilidades que tenemos en el medio rural actividad agraria actividad ganadera industria agroalimentaria muy importante y muy potente en Castilla y León pero sobre todo que puede ser el revulsivo de la actividad económica y el motor de la economía y del rejuvenecimiento de Castilla y León ¿qué tenemos que hacer para eso? poner las miras en mercados internacionales ver por qué y cómo lo han hecho otros para tener un 54% de población en el medio rural ser más competitivos o igual de competitivos que ellos especializarnos en aquello que realmente nos diferencia hacer lo que hacen todos tenemos que competir con todos en el mercado y si encima lo hacen más barato porque han empezado o llevan años ya en esta innovación en esta tecnificación en esta unión y en esta coordinación pues no vamos a poder competir con ellos ¿qué nos diferencia? fundamentalmente la calidad si por algo podemos diferenciarnos en Castilla y León es por producir aquellos productos diferenciados en cuanto a calidad nuestros vinos nuestras carnes todo tipo de productos derivados de productos lácteos pero que en este momento o no los estamos transformando como los necesita el mercado y está ocurriendo producimos quesos fantásticos pero prácticamente todos del mismo tipo y en los supermercados nos encontramos quesos y os voy a contar algo porque es muy llamativo quesos que vienen de otros países y que están utilizando la leche de nuestras ovejas exportamos la leche con lo cual ganamos entre poco y nada y importamos queso parmesano esto todos los días del año salen de una explotación de ganado o vino de ovejas de Castilla y León cisternas y cisternas para Portugal y para Italia el precio de la leche pues es como está sin transformar como no tiene valor añadido bueno pues después en el supermercado esa misma empresa que compra la leche nos vende el parmesano a precio de oro lo compramos y los supermercados lo ofrecen porque lo compramos entonces tenemos margen para que esa industria de transformación esté en Castilla y León desde luego para eso están las subvenciones a la industria agroalimentaria para eso están los apoyos y hemos empezado por la formación muy importante ¿por qué hacíamos siempre el queso de la misma forma? porque es el que sabemos hacer hemos incorporado mecanismos de formación en Palencia ya ha habido el primer curso se ha impartido el primer curso porque está allí la estación lactológica de formación para transformación de quesos por poner un ejemplo pero como esto os puedo contar miles de casos o sea vendemos el vacuno de algunas provincias se exporta vacunos se exporta porcino en vivo en canal valor añadido cero gasto de producción de alimentación todo lo transforman lo empaquetan en unidades tal en otra comunidad autónoma llega a los supermercados y si es en otra comunidad autónoma casi casi queda en casa porque queda en España pero es que en ocasiones va afuera y vuelve transformado entonces todo eso tiene que quedar en Castilla y León tenemos que ser conscientes de que podemos hacerlo porque tenemos capacidad y a eso se tienen que orientar fundamentalmente toda la línea de ayudas que vienen de Europa a transformar a diversificar a producir el cereal que necesitan el ganado para tener un valor añadido especial y diferenciado a producir aquellos cultivos que necesitan las galleteras a transformar de aquella forma que demanda el consumidor a hacer los productos y que el valor añadido quede en nuestra comunidad autónoma pero sobre todo que la industria que lo haga y el empleo esté en el medio rural en Castilla y León posibilidades están encima de la mesa son 1200 millones de euros con las ayudas de desarrollo rural cada año las que se orientan a esto además incorporado en esto lógicamente el dinero directo de la política agraria común tenemos grandes retos por delante evidentemente lo hemos visto la innovación y primero creérnoslo no me cansaré de repetirlo tenemos que ser conscientes de la capacidad que tenemos tenemos que innovar y transformar aquí tenemos que incorporar la tecnología incluso en el campo con las imágenes satélites somos capaces de saber cuándo cómo y cuánto hay que regar cuándo cómo y cuánto hay que poner de fertilizante y de qué tipo de fertilizante con lo cual no sólo ahorramos sino que la producción se incrementa de forma ostensible pero en todo esto tenemos que trabajar porque hay países en la comunidad europea que ya lo han hecho y tenemos que ser capaces de tener fortaleza en el sector primario de estar más unidos el enemigo no es el ganadero ni el agricultor de al lado está mucho más lejos y está mucho más organizados que nosotros recordáis la crisis del sector lácteo hace año y medio bueno yo llegué ya con ella a esta consejería bueno pues en Castilla y León tenemos 1500 cooperativas en el sector lácteo creo que había recuerdo de memoria no quiero dar el dato pero muchas muchísimas eran 400 pero comercializan el 17% de la producción el resto lo venden ganaderos de forma individual claro cuando vas a negociar el precio es bastante complicado sin embargo Francia tiene una organización de productores que negocia el precio de la leche para todo el país es bastante más fácil hacer presión cuando a la industria o cuando al sector le estás diciendo es que o es este el precio o no vas a tener materia prima que cuando vamos cada uno por nuestra cuenta negociando precio y esto ocurre exactamente igual en prácticamente todos los sectores necesitamos esa fortaleza necesitamos olvidarnos de los individualismos necesitamos optimizar los recursos en el medio rural están encima de la mesa un proyecto importante de ordenación del territorio que lo que hace es agrupar municipios voluntariamente solo para prestar servicios que de una forma individual son mucho más caros que si lo hacemos entre un número de municipios organizados recoger las basuras contratar determinados servicios básicos de limpieza de tal siempre sale más barato si contratas para muchos que si cada uno vamos por separado y es cierto y ya con esto termino que vivir en el medio rural tiene grandes atractivos también es cierto que tienes que renunciar a otras cosas yo vivo en un pueblo vaya por delante con lo cual a lo mejor no soy objetiva o todo el objetivo que debiera ser porque vivo en el pueblo porque lo he elegido es cierto que además tenemos servicios en la comunidad autónoma no los mismos que tienen en la capital de provincia bueno puede ser pero tenemos muchas más ventajas hoy en Valladolid no se puede ir a más de 30 por los niveles de contaminación yo he salido a correr a las 6 de la mañana por mi pueblo entre las viñas para mí eso no tiene precio a cambio pues si viviera en el centro de la ciudad el hospital está al lado así tengo que coger el coche pero tengo un centro de salud y mis hijas han ido al colegio porque hay un colegio aunque fueran 10 niños porque en Castilla y León hay colegios hasta con 4 escolares hay centros de salud el 60% están en el medio rural o sea hay recursos hay recursos el 70% de las residencias de mayores están en el medio rural bueno aquí está Gabriel para certificarlo por lo tanto tiene ventajas y renuncias a otras cosas es una cuestión de valoración pero si somos capaces de manteniendo el nivel de servicios esenciales que tiene nuestra comunidad autónoma que no la tiene ninguna ni de lejos ni el número de médicos ni el número de maestros ni el número de plazas de residencias en el medio rural y a impulsar esta actividad económica que podemos y tenemos capacidad para impulsar no me cabe ninguna duda de que el medio rural en Castilla y León apoyado por las políticas europeas y alineado con las políticas europeas a pesar de las dificultades va a tener mucho más futuro que pasado muchísimas gracias y a vuestra disposición gracias consejera gracias gracias Gracias.